Ven mis bellas, nos vamos a peinar hoy aquí ustedes y yo a ver que no es que tenga mucho tiempo mis chicas Hola a todas mis bellas mis chicas vengo a platicar un ratito con ustedes porque hoy le debía vídeos y pues no no le pude tener videito mis bellas pero voy a grabar en unos cuantos minutos porque tengo que ir a comprar la comida de los niños y de ahí tengo que prepararla, ah bella me cambié el color de pelo me cambié el color de pelo mis chicas debo decirle a mi bella que fue me enojé, me enojé muy muy fuerte por algo que pasó ay no no le voy a comentar porque no quiero entrar en esos detalles y me enojé tan toque me enojé que me cambié el color de pelo y también ya yo lo había pensado mis bellas cambiando el color de pelo porque yo ya no tengo tiempo para estar cliente de ese pelo rubio, estar poniéndome mascarilla, estar haciendo tantas cosas entonces dije no, yo me lo voy a cambiar y me lo cambié ya no tengo negra y así me lo voy a dejar bueno no es negro, negro es como un color castaño es como un color como marrón marrón porque este color es fácil si yo me quiero dar otro color verdad entonces mis bellas la razón de mi cambio de luz fue que me moleste mucho por algo que pasó y que yo decía que ya yo no tengo tiempo para estar haciéndome mascarilla en el pelo entonces yo dije no mejor me lo hago entonces les voy a mostrar, miren este peinado yo me lo hago porque es súper fácil de hacer y me mantiene el pelo recogido y súper para el trabajo ustedes saben que uno no puede estar teniendo cabellos en el medio y esas cosas entonces mi chica yo me lo voy a poner un poquito de gelatina aquí adelante porque son los cabellos que se me salen yo compro esta gelatina así grande porque aquí la gelatina se utiliza mucho yo la utilizo mucho con la nena eso es un mito eso no es verdad la gelatina no le hace nada al pelo porque si fuese así mi bella Natasha ya no tendría pelo es mentira de que dañe el pelo la gelatina entonces se puede poner todas las gelatinas que usted quiera y no se le va a dañar ningún pelo claro hay una que otra más saludable una que con esto una que lo otro ustedes pueden elegir una saludable hay una que tiene que viene con con aceite de oliva y esas cosas bueno yo me voy a hacer mis dos colitas mis bellas a ver puse un poquito aquí nada más que adelante que se me sale el pelo ya aquí atrás no importa yo mi bella el partido haciendo no es que yo me lo haga muy perfecto ni nada no yo me lo hago así normal a como me salga bienvenida a todas las bellas que están por ahí ya le vamos a leer sus comentarios mi bella porque no voy a durar mucho tiempo porque no tengo tiempo bella yo en la mañana soy muy bici porque la mañana yo tengo que dejar todo listo aquí en la casa para que a la hora que los niños lleguen de la escuela pues ellos tengan sus cosas ready ya y el teléfono que lo voy a cambiar voy a cambiar esa compañía porque no por nada del mundo puedo hacer videitos en vivo ustedes saben que yo de repente le hago un videito en vivo que si salgo del trabajo y así pues con ese teléfono no puedo que me olvido traer la gomita que me olvido traer la gomita chiquita para amarrar para amarrar miren esta gomita ahí lo amarramos ahora vamos a hacer el otro lado me le pongo me le pongo gelatina aquí para que todavía no se me paren como cacata si ven y ahí paso yo todo el día la peinada en el trabajo muchas personas me dicen por esas dos colitas de niña pero es que me mantienen el pelo recogido me mantienen el pelo bien recogido y es por eso que yo me las hago y es por eso que yo me las hago tengo que tratar de que esta parte de adelante esta parte me quede bien muy bien enterada padre porque ahí es donde se me sale a veces me hago dos moños a veces me hago dos moños a veces me hago dos moños bien 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 como enredado yo me hago dos moños para no les enredármelo tengo el pelo bien saludable porque no tuve ni que cortarme la punta ni nada si ven bellas super nice entonces nos ponemos más gelatina si queremos de repente no podemos hacer baby hair qué les parece ven que nadie se ve entonces ahora ustedes lo que hacen es que yo no me voy a ir con este pintar la vida nada más para hacer este vídeo que me lo puse en la tienda de de beauty supply venden estos ganchitos miren son como ganchitos hay algunos que vienen como red chiquiticos redondos que son para tu poner como accesorios en el pelo yo me gusta en esto miren este es súper grande ella es grande y pequeño este es súper grande pero yo lo que hago es que me lo coloco aquí en la punta y lo aseguro bien para que no se me caiga y ven lo bonito que se ve la colita aquí está el segundo ya está y vemos unos aretes y dónde están los aretes vamos a tener que ir a buscar los aretes pero se ve súper nice qué les parece qué les parece a ustedes otra cosa que no puede faltar es mi reloj pero lo voy a lavar porque está un poquito pegadoso fue una soda que a mí me cayó y se me cayó en la cartera y me dañó todo qué les parece peinado a mis chicas déjenme y leo sus comentarios dice angélica hernández me dice un un dedito para arriba gracias hermosura reini kiss dice estás libre hoy no mi vida no 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 hoy trabajo yo hasta el día de fiesta que viene voy a trabajar me toca trabajar gaby patiño dice mersi qué opinas de todo lo que está pasando con judith mis mis hermosas miren no estoy a tanto de nada porque he estado un poquito alejada de las redes sociales pero hoy de mañana vi un vídeo que ella hizo un en vivo donde ya estaba dando explicaciones a todas las cosas que la gente andan hablando que andan diciendo que si ella vive con el primo con el sobrino o sea todo ese chisme una que está en facebook diciendo esa cosa otra de unas camisetas que yo no sabía de eso tampoco pero ese vídeo está muy bueno vayan y véanlo si ustedes no lo han visto porque ahí ella da explicaciones ya le dice lo que es cierto lo que no es cierto y esas cosas me pareció muy bien porque ella ayudó y gracias a dios está dando las caras o sea ella porque es que yo dice las en muchas preguntas y ella no nunca dice o es verdad o es mentira bueno pues ya está cambiando mucho yo estoy muy contenta con eso y le está dando explicaciones a lo que son pues las personas que la ven así que vaya a llevar ese vídeo que está buenísimo yo no lo puede terminar de ver porque ustedes saben que yo trabajo pero alcancé a escuchar lo de lo más de lo que se está hablando de cosas que le están acusando y esas cosas Evelyn al al alis yo no estoy pronunciando su nombre bien alis alis vamos a ver dice nena se te extraña dios los bendiga más hay mi amor yo también las extraño mucho a ustedes voy a cambiar esta compañía de teléfono porque mi amor no podemos y no me dejó y no me deja grabar ustedes saben todos los vídeos mira la tacha se graduó yo no pude hacerle nada no 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 un desastre total solamente por la por bus móvil gaby patiño dice yo tengo ya yo tengo nada más tres pelos donde tiene poquito pelo dice que buenos días buenos días angélica hernández dice saludos bendiciones mi hermosa merci buenos días bendiciones para ti también mi hermosura angélica hernández dice que guapa te quedó muy bien gracias el boricua habló mi hermoso boricua feliz día de los padres mi amor para ti tarde pero feliz día para ti que espero que haya pasado un día muy bonito todo el nuestro amigo que también tiene un canal muy bonito se los recomiendo reyn y kiss dice estás libre o yo estoy leyendo el mensaje para otra vez angélica hernández nos manda saludos desde cancún saludo mi hermosa desde aquí de la ciudad de new york con mucho calor reyn y kiss nos saluda bueno eso era lo comentario entonces mis hermosuras así es miren de la forma en que yo me pedí para ir al trabajo ahora me pongo unos aretes y me pongo mi uniforme porque yo me puse este vestido porque iba a llevar a un niño para la escuela pero yo no voy a ir así no yo me pongo mi uniforme te lo sabes alguna vez no me pongo uniforme pero usualmente no voy así con vestido corto al trabajo pero era para para ir y venir rápido les cuento mis hermosas ya ha pasado muchas cosas bonitas natacha se graduó fuimos a oliver garden la llevamos fue un corre corre yo ese día trabaje oh my god no se pueden imaginar tantas cosas que han pasado y yo no he podido grabar ya yo me mudé en el otro cuerpo de allá atrás también ya le pasamos a natacha este cuarto las cucarachas se han ido muchísimo bellas con este producto el producto que mató las cucarachas realmente no que la mató porque no le digo que no hay pero ya no hay tantas fue este miren esto fue lo que lo que yo pienso como que ha acabado un poquito las cucarachas y este otro también lo compré en home depot vienen así miren como vienen a este ya no tiene porque este ya lo ocupe todo pero vienen en unas cajitas así miren ustedes lo buscan se llama combat cuesta como 7 8 dólares miren como es ustedes lo ponen así con el te sello boca arriba lo ponen así y yo siento que esto ha acabado un poquito más las cucarachas no es que no haya pero veo que hay como que menos y que se están muriendo entre sí porque mi bella hasta que las cucarachas no se vayan del apartamento yo no puedo o poner todas las cosas para atrás la cosa que vaya aquí en la cocina no se pueden poner hasta que no se vayan las cucarachas entonces mis hermosuras les cuento que la televisión se acuerdan ustedes me dijeron que me hubiera esa televisión de ahí los niños me la dejaron caer y me rompieron la pantalla si le había hecho caso a ustedes hoy todavía tuviera mi televisión bien no es que no se ve porque todavía la puedo ver pero tiene como 5 rayas así largo y eso pero yo no lo voy a agotar mi amor porque yo no tengo dinero para comprar otra y esa televisión me gusta porque se escucha como un radio se escucha muchas veces cuando yo me estoy tomando mis cervecitas aquí en la cocina que de repente estoy cocinando yo me gusta escuchar mi música y por eso la tengo ahí pero con dios por delante que ya consideramos platita entonces compro otra pero yo quería comprar algo como para acá para la cocina quiero comprar una televisión pequeñita no así tan grande pero bueno mis chicas el pintalabio que llevo puesto es este mi bella lo compre este pintalabio yo lo compre en la fuera del hospital había un señor que se paraba ahí y vendía muchísimas cosas baratas y ahí yo compre este pintalabio que me habían puesto hoy pero igual mis hermosas entonces yo las dejo con este videito de 19 minutos y pico es muy especial para ustedes vamos a ver cuando regresamos para atrás mi bella con los videos cuéntenme que le pareció mi peinado si le dio una buena idea ustedes pueden hacer eso mis bellas se hacen sus dos colitas se la decoran aquí le pueden poner más cositas de estas que venden chiquititas y se ven muy bonitos yo me la hago de diferentes maneras ya después les voy a traer otro video de diferente manera se ponen unos jaretitos bien bonitos y pues se ve super nice super nice 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 entonces mis chicas les cuento también que la gata tuvo cinco gatos y nada más quedan tres gatitos porque dos se murieron y por ahí anda donde ustedes saben ustedes me preguntaron por la negra esta es la negra la que nació se acuerdan la chiquitita bueno por aquí anda este grillito óyela 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 miren que grande esta tremenda tremenda pero su mami la ama ella mi nieta óyela 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 que rabiosa por qué mayorona yo creo que esta hija de gordo porque gordo es lloroncísimo me salió negra esta igual te acuerdas la luna que yo tenía que se me murió que yo no sé lo que pasó con ella bueno qué tiene mi hermosura qué es lo que tú quieres va esa linda miren qué cosa más bonita tiene su mamá bueno ahí anda me preguntaron algunos por la gata la gatita se le murieron dos gatitos mi chica muy triste ella lloró por eso un gato ella misma fue que lo sacó yo no se lo saqué porque el primero yo se lo saqué porque ella lo puso a un lado pero el segundo fue ella que lo sacó y nada mis hermosuras yo las dejo mis bellas porque yo tengo demasiadas cosas que hacer como le comentaba ya después le hago otro videíto verdad le hago otro videíto ahí dejó de sus comentarios que le parece el peinado y todas esas cosas mis chicas yo voy a poner todo el pico a lo mejor me tiro una foto y se la deje en la portada de este video con los aretes ya puesto así que las dejo mis chicas las amo mucho 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 la he extrañado mis chicas hermosura pero ustedes saben mis bellas porque no trabajo uno no se gobierna ayer trabajé 12 horas mi chica también y por eso pues no no les tuve videíto mis chicas chaito las amo las quiero les mando muchas bendiciones a mis chicas lindas ya quitan este pintalabio que me queda divino pero no puedo ir a trabajar así bye no 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 no